¡Buenos días! En el podcast de hoy hablaremos sobre una mujer que dedicó su vida a la exploración e investigación científicas, viajando a la otra punta del mundo para conocer y documentar nuevas culturas. Hoy nos acompañan Patricia y Candela, quienes nos informarán sobre la figura de Branislava Susnik, nacida en Medbode. ¡Qué increíble, chicas! Vais a tener la oportunidad de conocer el lugar donde nació y estudió Branislava. ¡Sí, es un sueño! Estamos muy, muy, muy contentas de poder ir a visitar Eslovenia y en especial Medbode. Todavía no nos lo podemos creer. Branislava Susnik nació el 28 de marzo de 1920 en la localidad de Meddove, que entonces pertenece al antiguo reino de Yugoslavia y que ahora se encuentra en Eslovenia. Curiosamente, Medbode se sitúa donde se juntan dos ríos, el Saba y el Sora. De ahí viene su nombre, Medbode, que significa entre las aguas. Medbode está muy cerca de la capital de Eslovenia, Ljubljana. Fue a la Universidad de Ljubljana y se doctoró allí en Prehistoria e Historia. Sin embargo, Branislava siempre quiso seguir aprendiendo, así que siguió estudiando. Claro, Branislava obtuvo otro doctorado por la Universidad de Viena, en Austria, y siguió estudiando en Roma, donde frecuentó cursos interesantísimos sobre historia, cultura, lenguas y arqueología. El caso de Branislava es especial, porque estamos hablando de una época donde muy, muy pocas mujeres podían estudiar. Vamos a escuchar entonces un breve boletín informativo sobre el importante papel de Branislava en la investigación de las culturas indígenas. El Museo Etnográfico Andrés Barbero se prepara para la celebración del centenario del nacimiento de la investigadora Branislava Suznik, quien ostentaba el apodo del de la madre de la historia social paraguaya. Así lo advierte la historiadora y directora del Museo Etnográfico, Adelina Pusineri, quien trabajó con Suznik. Bueno, la doctora Branislava Suznik cumplió la función de reescribir la historia del Paraguay. Reescribirla fue porque puso a los indígenas en la historia nacional, donde ellos no estaban presentes. A sus 31 años proveniente de Europa por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, Suznik llegó a Asunción para orquestar las 19 expediciones que contactaron con los pueblos originarios del país y que comenzaron una transformación social, iniciativa que conllevó años de trabajo y que hizo que la recordaran, entre otras cosas, por su ardua labor. Ella era una mujer que si podía trabajar las 24 horas, trabajaba las 24 horas. Ella llegaba, yo llegaba a la hora temprano, entrábamos más temprano, antes a las 7, porque antes, todo el Paraguay vivíamos mucho más temprano por el calor y todo. Y ella ya estaba sentada acá, en esta mesa. Estas dos mesas estaban juntas a lo largo y ya estaba ahí ya, con su té, trabajando y escribiendo. Y cuando se iba para la hora ya de cerrar, ella ya se iba otra vez de nuevo con todos sus cuadernos a seguir en su dormitorio. Además de sus trabajos de campo, la investigadora eslovena estudió durante décadas los documentos del Archivo Nacional de Asunción, que compaginó con textos provenientes de Río de Janeiro, Buenos Aires, Tarija, Sucre, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Sus obras, El Indio Colonial del Paraguay y Una visión socioantropológica del Paraguay desde el siglo XVI al XIX, son sus dos grandes contribuciones a la historia paraguaya que llegaron hasta Europa, Estados Unidos, Japón o Canadá. Branislava era una mujer muy inteligente, sin embargo, le tocó vivir en una época muy difícil, en Europa, en plena Segunda Guerra Mundial, con toda la destrucción y violencia que trajo. Así es, por ese motivo abandonó Europa y se fue a vivir a América del Sur, en 1947, aprendiendo el español por el camino. Aquellos viajes en barcos eran larguísimos. Llegó primero a Argentina, donde comenzó sus trabajos de investigación de antropología. A nuestros oyentes les gustaría saber qué significa antropología. ¿Nos podías explicar su significado, Candela? Por supuesto, antropología, del origen griego, forma dos partes. Antro, que significa humano, y pologos, antropología, significa entonces que habla del ser humano. Y es la ciencia que se encarga de estudiar al ser humano. Es decir, sus culturas, sociedades, tradiciones, características biológicas, entre otras muchas cosas. Branislava se dedicó a todo ello, estudiando la forma de vida y tradiciones de las distintas tribus indígenas de Argentina y de Paraguay. En 1951, fue invitada por el doctor Andrés Barbero para trabajar en Paraguay y aceptó esa invitación. El doctor Andrés Barbero murió y Branislava se convirtió en la directora del Museo Etnográfico doctor Andrés Barbero hasta su muerte en 1996. Fue su directora durante 45 años. Esta antropóloga era una mujer apasionada por su trabajo y que trabajaba muchas horas seguidas, desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche. Fue también una gran escritora. Llevó a escribir 77 horas al mismo tiempo. También daba clase y participaba en importantes conferencias. Así es. Trabajó hasta su muerte el 28 de abril de 1996 y, por su esfuerzo, el gobierno paraguayo le dio la condecoración de la Orden Nacional al mérito. Fue muy querida en su país de acogida, Paraguay. Muchas gracias, Candela y Patricia, por informarnos sobre la vida de Branislava Susnik, una mujer que le encantaba aprender y viajar en una época donde muchas mujeres no pudieron hacerlo. Branislava fue una mujer científica que dedicó su obra a la antropología y a conocer desde el respeto y admiración otras culturas y naciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!